Si, si, wey creo que llego a moverte la chusa por que lo que Ey, ya estoy brunciendo con la mujer que no te vas a caer lo que Oye que la beca pa' que queteos un mojo duro Y tú sabes que lo que, sabes que es un mojo duro Últimamente que usted ve nada por lo que usted va a cubrir un santo sobre que lo guay Y que nos va a matar, oye dice que que ruido Pero entonces, se lo dio un tico por su culo Oye, tú sabes que lo que no te quete nada Quitemos lo que tú sabes que lo ya Oye mi hermanito, a puta loco, a puta loco A todas las mujeres yo le tumpo su coco Ya tú sabes que es lo que yo, yo no me equivoco Yo soy un mojo duro A todas las mujeres yo le tumpo su mamá Tú sabes que es eso, a puta loco, a puta loco, a puta loco, a puta loco, a puta loco Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo Ellos dicen que están locos Ya tú sabes que es lo que es bonito Vamos a tomar los cocos, están locos Ellos están locos, ellos están locos Ellos, ellos, ellos están locos Ellos están locos A tú sabes que es lo que queteos un mojo duro Oye mi hermanito, yo ando produciendo a todas las mujeres, yo les pongo un segmento, ya tu sabes que es lo que es yo, yo no me equivoco. Oh, 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 a votar loco, 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 a votar loco. Ya tu sabes mi hermanito, somos unos desacatados, si quieres buscarnos en YouTube, a votar loco. Oh o ... El amor de tu sober pelo, ok? Lo cu saint, hey? ¿Tambiénmania lo habiché?